¡Hola chicas y chicos de segundo de secundaria! ¿Se imaginan cuántos conflictos en el hogar se podrían prevenir si todos aprendemos a manejar nuestras emociones y expresar lo que sentimos, en lugar de dejar que nuestras acciones sean guiadas por la ira o la rabia? Por eso es tan importante que hoy sigamos investigando sobre dinámicas y herramientas que podemos usar en casa para mejorar nuestra convivencia durante estos meses, ahora que todo lo hacemos en casa. Estudiamos, trabajamos, comemos, jugamos, nos ejercitamos. Así que llamen a sus mamás, hermanos, abuelas y tías para que se nos unan, porque lo que estamos aprendiendo estos días nos sirve a todas y todos. Nuestro gran reto para estas semanas es elaborar nuestro listado de acuerdos que colgaremos en el periódico mural del hogar, en el que además colocaremos todos los productos que desarrollemos en las otras áreas en torno a la importancia de la regulación de emociones para lograr una buena convivencia en el hogar. Yo por lo pronto ya colgué mi periódico mural en casa. Miren, lo puse cerca a la puerta para que lo veamos cada vez que entramos o salimos. Y lo decoré con esta foto de mi mami y mía. ¿Ustedes le hicieron su periódico mural? Escuchemos lo que nos tiene que decir ahora una de sus compañeras. Hola, gracias por darme ideas para mejorar la convivencia en mi hogar. El día lunes vi el programa junto a mi mamá y entendimos un poco mejor. Que si bien sé que mi hermanita necesita ayuda y también que la acompañen, pues yo también necesito tiempo para estar con mis amigos y amigas y distraerme un poco. Pero ahora, después de todo esto, pudimos elaborar nuestro periódico mural que les presento a continuación, en el cual este mes colocaremos todos los trabajos y actividades que tuvimos por parte de Aprenda en Casa. Y en los siguientes meses nos hemos comprometido a actualizarlo. Ahora creo que todas y todos estaremos más contentos en mi casa y tendremos menos discusiones. Gracias. ¡Qué lindo que hayan hecho el periódico mural en familia! Eso de dividir las tareas entre todos los miembros del hogar es una de las ideas clave del video que analizamos el lunes. Me pareció buenísimo y me encanta saber que ya lo están poniendo en práctica. Por eso, hoy vamos a seguir informándonos sobre conductas y herramientas que favorecen la sana convivencia en el hogar. Así podremos elaborar nuestra lista de acuerdos que ayuden a que las y los adolescentes y sus familias convivan en armonía. Para eso, he seleccionado el texto. Aislamiento social, tiempo para reconectarnos con las y los adolescentes. De UNICEF, un texto buenísimo que encontré en internet, de una fuente confiable y que estoy segurísima de que nos va a servir de mucha ayuda para cumplir nuestro reto. Recordemos que leer es nuestro paso más importante para poder luego realizar nuestro producto escrito. Gracias a la lectura, logramos afianzar nuestras ideas y tener mayores argumentos para comunicarnos, ya sea de manera oral o escrita. ¿Tienen todos sus materiales a la mano? Entonces, vamos con la profesora que nos acompañará hoy. Hola, profesora. ¿Interrumpimos? Para nada. Me dijiste que me llamaría. Y he estado atentísima para poder acompañar a las chicas y a los chicos de segundo y secundaria y a sus familiares también en esta actividad importante. Como le conté, el propósito de hoy es que aprendamos la importancia de autorregular nuestras emociones para comunicarnos mejor y promover una sana convivencia en el hogar. Eso es muy importante, en una convivencia donde hay cariño y respeto. Para poder producir nuestro texto con acuerdos, primero necesitamos informarnos y profundizar un poco más en el tema. Para ello, buscó un texto buenísimo. ¿Lo pudo leer? Para que sepan de lo que hablamos, empecemos a analizar nuestro texto de hoy. Le tengo que comentar algo, profesora. ¿Qué cosa? Ya conocemos todos los pasos para analizar un texto. Vinculamos lo leído con nuestra experiencia, con texto sociocultural y lecturas pasadas y hasta formamos una opinión propia al respecto. Me gustaría verlo. Entonces, empecemos. Este es el texto que vamos a analizar hoy. ¿Aislamiento social? Tiempo para reconectarnos con las y los adolescentes de UNICEF. ¿Qué es lo primero que debemos hacer cuando nos enfrentamos a un nuevo texto? Una inspección previa a este proceso nos ayuda a formular hipótesis que iremos verificando a medida que vayamos leyendo. Y en este caso, ¿qué podemos inferir a partir del título? ¿De qué creen que trata el texto? Me parece que está bastante claro. Creo que el tema general que abordará el texto es cómo reconectar con las y los adolescentes en este periodo de aislamiento social. ¿Y cómo se logrará? Eso sí, no está claro en el título. No sabemos si compartirá tips o si será más informativo. Pero estoy segura de que si revisamos el cuerpo de texto, podremos elaborar una hipótesis. Fíjense en la numeración. ¿Qué les hace pensar? Que va a desarrollar recomendaciones para que las madres y los padres puedan reconectar con sus hijas e hijos adolescentes. Cada número es una recomendación distinta. Ahí está la idea central. Y en los bloques amarillos podría desarrollar más algunos puntos en torno a esa recomendación. Parece que lo está describiendo. Con la información que tenemos hasta ahora, podemos intuir de qué tipo de texto se trata. Pues ya estamos viendo su estructura. Muy bien. Ahora, prestemos atención a los elementos visuales. En la primera página se muestra la imagen de una familia enmarcada en una figura que representa una casa. Creo que esto hace referencia a la convivencia en familia en medio de este contexto. Además, en las siguientes páginas observo que el tipo de letra, los colores, las imágenes que acompañan, hacen que el texto se vea muy amigable. Ah, y además, el diseño, los recuadros y los emoticones que usan, me hace pensar que se está simulando una conversación de WhatsApp. ¿Por qué creen que lo hace? ¿Para acercar a las mamás y papás a sus hijas e hijos a través de este formato que usan tanto? Creo que ya hemos hecho una buena primera inspección, que nos ha permitido elaborar algunas hipótesis que podremos ir confirmando conforme avancemos en el proceso. Recuerden que todo este análisis es parte de nuestro proceso de comprensión. Los elementos visuales, la forma, los colores, también son recursos a partir de los cuales podemos plantear hipótesis e inferir el significado global del texto y la intención del actor. ¿Cuál es nuestro siguiente paso? La primera lectura en la que leemos todo el texto. Y como tú y yo ya leímos el texto antes, ¿qué dices si pasamos a la lectura página por página? Adolescentes en casa, haz de estos días una oportunidad para conocer qué les gusta y preocupa, cuáles son sus sueños e ideales, quiénes son sus amigos y amigas, y para que conozcan un poco más de ti. Queremos acompañarte en esta tarea. Por ello, te presentamos estos consejos prácticos que te ayudarán, como papá o mamá, a reconectarte con tu hija o hijo adolescente. Antes de detallar estos consejos, queremos recordarte que en la adolescencia, la opinión de compañeros y amigos tiene gran influencia en su vida personal y social. Ten en cuenta que tus hijos e hijas adolescentes pueden ser excelentes aliados en casa durante el aislamiento, pero para lograrlo es necesario que primero estén bien informados sobre el coronavirus. Habla con ellas y ellos. ¡Egúcalos! Esta ha sido la introducción general a todo el texto y nos adelanta que va a desarrollar algunos consejos prácticos para que madres y padres se reconecten con las y los adolescentes en casa. ¿Qué más nos dice? Destaca algunas características de las y los adolescentes, como la importancia que le dan a la opinión de sus amigas y amigos, y su capacidad para convertirse en aliados contra el COVID-19. ¿Por qué creen que hacen esto los autores? Podría ser para que las madres y padres entiendan mejor estas características tan importantes de sus hijas e hijos, para que los tomen en cuenta y puedan establecer una buena comunicación. Es una muy buena hipótesis. Y vamos con la lectura del primer consejo. Explícales la importancia de practicar las medidas de higiene y aislamiento social para él o ella, la familia y el país. Especialmente para las personas vulnerables como los adultos mayores. Dado que las y los adolescentes obtienen información a través de las redes y el internet y ya saben que no son una población de riesgo, pueden considerar que no es importante aplicar todas las medidas de higiene ni quedarse en casa. Explícales que al cuidarse también cuidan a los otros. Aliéntalos y destaca que al cumplir con todas las medidas de higiene y permanencia en casa, apoyan al país como ciudadanas y ciudadanos responsables. Conversa con ellas y ellos. Estos días otorgan la gran oportunidad para hacer cosas diferentes como familia y unirse más. ¿De qué nos habla este primer consejo? La idea está explícita en el encabezado inicial. La importancia de conversar con las y los adolescentes en casa sobre las medidas de higiene y aislamiento adoptadas para prevenir el COVID-19. Y lo que se desarrolla en el recuadro amarillo, ¿qué función creen que cumple y cómo se relaciona con la idea desarrollada en el enunciado inicial? El recuadro amarillo contiene viñetas y creo que están ahí para reforzar el enunciado central. La primera viñeta nos dice que las y los adolescentes tienen acceso a más información a través de internet y al sentirse fuera de riesgo pueden descuidar las medidas de prevención. Sin embargo, las otras dos viñetas que siguen dan consejos para abordar esa situación, como alentarlas y alentarlos a ser responsables por el bien de la familia y de todo el país. Este análisis establece la relación entre el enunciado central y las ideas de apoyo. Lo que hemos identificado hasta el momento es información explícita. Vayamos un poquito más allá y preguntémonos, ¿por qué menciona que las y los adolescentes tienen acceso a redes sociales e internet? Es de ahí, de internet, de donde sacan una gran cantidad de información. Y no toda es de fuentes confiables. Es un llamado a que las mamás y los papás presten atención a lo que sus hijas e hijos consumen en internet y que conversen al respecto para ayudarlas y ayudarlos a discernir en qué confiar y en qué no. Lo que acabas de hacer es una inferencia. Partimos de las ideas desarrolladas explícitamente en el texto para construir otra idea que no se dice textualmente, pero que podemos deducir. Y creo que tu inferencia es muy acertada, Yanira. Sigamos con el segundo consejo. Como adulto, debes trabajar la paciencia y establecer rutinas en casa. Estos días son un reto para los padres, madres y cualquier adulto de la familia. Que tus hijas e hijos tengan claro que este no es un tiempo de vacaciones. Ayuda a mantener las rutinas de tus hijas e hijos. Recuerda que si tú no te organizas ni tienes rutinas, ellas y ellos no creerán ni confiarán en tus propuestas. Aquí tenemos dos ideas. Por un lado, apela al manejo de las emociones y que los adultos deben ser pacientes. Y por el otro, desarrolla la idea de la organización de tareas en casa, estableciendo una rutina y predicando con el ejemplo. En las ideas de apoyo, se enfatiza la importancia de que madres y padres organizen sus propias rutinas considerando el trabajo y las responsabilidades del hogar. ¿Por qué creen que se destaca esta idea? Las y los adolescentes están en un proceso de construcción de su identidad y por eso buscan referentes. Por eso pueden imitar conducta de cantantes, actrices, modelos, gamers o influencers. Y por eso es importante que puedan contar con figuras cercanas. Por eso es tan importante que las mamás y los papás enseñen con el ejemplo. En este caso, siguiendo sus propias rutinas. Por ejemplo, si ustedes no quieren que sus hermanos tomen sus cosas sin pedir permiso, ustedes tampoco tomen las de ellos. Primero pregunten. Ello contribuirá a que sus hermanas y hermanos pregunten primero también. ¿Notaron lo que acaban de hacer? Establecieron una relación entre la información del texto y saberes previos. Ya podemos continuar con nuestro proceso de lectura. Pero antes de pasar a la siguiente página, pasemos a una pausa cortita. ¡No cambien de canal! Natalia y Javier llegan en nuevo horario, con un programa renovado, en tiempos para reinventarse. ¡Francamente! Desde este lunes 7 de septiembre a las 5 de la tarde. Estamos viendo Aprendo en Casa Secundaria. Ya estamos otra vez aquí para continuar con el análisis del texto. Aislamiento social. Tiempo para reconectarnos con las y los adolescentes de UNICEF. Conversa con tus hijas e hijos sobre cómo se están sintiendo durante el aislamiento social. Los adultos somos el principal soporte de las y los adolescentes de la familia y debemos ofrecerles seguridad material y emocional. Expresa a tus hijas e hijos que entiendes cómo se sienten, que esta situación finalizará y que los beneficios de cuidarse serán para todos. Puede aparecer el temor a la muerte de algún familiar o de ellos mismos. Debes ser transparente con el tema. No tengas miedo de conversar. Aclara sus angustias. Si tu hija o hijo necesita estar sola o solo, dale tiempo y espacio. Hazle saber que siempre estás allí para lo que necesite. Promueve en tu familia la cooperación, la empatía, el altruismo y el cuidado del otro. ¿Cuál es la idea que desarrolla este tercer consejo? Profundiza más en el bienestar emocional y la importancia de tener espacios en casa para conversar sobre las emociones de las y los adolescentes. En el enunciado principal se hace uso de un emoticón. ¿Qué relación tiene con lo que nos dice el texto? La carita triste alude a las emociones que pueden aparecer en este contexto, en el que estamos alejadas y alejados de nuestras amistades, de las y los familiares que no viven con nosotros y en el que los hábitos que teníamos se han puesto en pausa para generar nuevas rutinas. Con todo eso, es normal que sintamos tristeza o ansiedad. Y en este proceso es importante que haya comunicación en la familia para que las y los adolescentes que afrontan estas emociones sientan el respaldo de mamá y papá. Lo ideal es que todas y todos sientan ese apoyo en casa, porque las y los adolescentes no son los únicos que están pasando por este proceso. De acuerdo contigo, Yanira, es importante que las mamás y los papás expresen sus sentimientos, pero también que brinden seguridad emocional a sus hijas e hijos. Ahora el siguiente consejo. Mantén vivo su interés por aprender y enriquecer su intelecto. Aliéntalos a leer, escribir, dibujar, pintar y comparte con ellas y ellos esos momentos. Invítalos a resolver un problema de matemáticas al día o realizar alguna actividad familiar como concurso sobre historia u otros temas de interés. Si planteas estas actividades a nivel competitivo, es posible que ellas y ellos se interesen más en participar. Existen muchos recursos electrónicos como canales de matemáticas en YouTube, libros electrónicos, etc. Ellas y ellos saben cómo y dónde buscarlos. Pueden aprender juntos. El enunciado es bastante explícito. Habla sobre la importancia de establecer espacios de distracción e interés para las y los adolescentes. Pero ¿por qué creen que se destaca la importancia de mantener vivo el interés por aprender? Definitivamente tiene que ver con que la forma de aprender y los hábitos de estudio para las y los adolescentes ha cambiado muchísimo. Y no siempre es fácil adaptarse a las cosas nuevas. Debemos ver esta situación como una oportunidad de aprendizaje diferente. Tal vez en el camino nos sorprendamos encontrando nuevos intereses o herramientas que nos sirvan para cuando todo vuelva a la normalidad. En este contexto, las familias deben descubrir los intereses de sus miembros y generar oportunidades de aprendizaje que alimenten esos intereses. Sigamos avanzando. Promueve la igualdad y la responsabilidad compartida en tu hogar. Como padre o madre, encarga a tus hijos adolescentes varones realizar tareas domésticas tradicionalmente asignadas a las mujeres de la familia. Cocinar, lavar, limpiar y cuidar de las personas de la familia que lo requieran. Incorpora las tareas domésticas a todos los miembros de la familia. Y rompe con los roles tradicionalmente asignados a hombres y mujeres. Enseña con el ejemplo que no hay tareas solo para hombres o solo para mujeres. Aproveche estos días para dejar claro que chicas y chicos son capaces de hacer de todo si tienen la oportunidad. ¿Cuál es el propósito de este consejo y cómo contribuye en la convivencia del hogar? Vivimos en una sociedad donde aún nos regimos por estereotipos. Como que las tareas domésticas son responsabilidad de la mujer. Este consejo nos invita a deshacernos de esos roles tradicionales para poder construir relaciones basadas en la igualdad. Por eso vemos en la imagen a un hombre lavando los platos, para fortalecer esa idea. Yo creo que crecer en un ambiente de igualdad y respeto impacta en una convivencia más armoniosa. Y permite que busquemos la igualdad en otros espacios también. Así seguimos estableciendo una relación entre lo que leemos y nuestro contexto sociocultural. Además vamos cuestionando desde nuestro rol en la sociedad ciertos patrones que se han venido repitiendo y que debemos erradicar. ¡Bravo! Así apoyamos en construir una sociedad más igualitaria. Y vamos con el último consejo. Que compartir signifique disfrutar. Estos días constituyen una oportunidad para vivir diariamente situaciones que suelen reservarse para el fin de semana. Procura que estos momentos sean agradables y que chicas y chicos los disfruten. Algunas sugerencias son almuercen juntos y aprovecha estos momentos para contarles de tu adolescencia. De las cosas que te gustaban de tus amigos, de las travesuras que hiciste. Es hora de que sepan que tú también fuiste adolescente. Organicen actividades para mantener la casa limpia y ordenada. Que se involucren en la limpieza, cocina, cuidar a algún familiar adulto mayor o con alguna enfermedad preexistente, la mascota, etc. Otorguen un espacio al entretenimiento en la agenda familiar. Pueden organizar juegos de mesa por la tarde y ver películas y que cada miembro de la familia tenga un día para seleccionarlas. Promuevan conversaciones sin celulares sobre cualquier tema de interés que propongan tus hijas e hijos. Escucha su música y la tuya juntos. Esa fue la última recomendación. ¿Creen que podemos sacar alguna conclusión de todo lo que hemos leído hasta ahora? El propósito del texto es fortalecer los vínculos entre todas y todos los miembros de la familia a través de una buena comunicación. Cada consejo desarrolla una idea específica, pero todas están enmarcadas en este propósito. Como cuando planificamos un texto que vamos a escribir y determinamos la situación comunicativa para que todo ayude a que nuestro propósito se entienda más claramente. Y además esté alineado a mi registro y destinatario. Nos queda pendiente una página más. Analicémosla para poder hablar del texto de forma general. Recuerda, esta es una oportunidad para que tus hijas e hijos adolescentes ejercen su ciudadanía y se conviertan en promotores de las conductas responsables que ayudarán a que el Perú le gane el coronavirus. Tu ejemplo es clave. De ti depende. Este cierre busca promover el empoderamiento de las y los adolescentes. Ahora sí podemos basarnos en lo que hemos leído y analizado para construir el sentido global del texto. Creo que el sentido global es darles a entender a las madres y los padres que las y los adolescentes tienen características específicas, determinadas por el momento de cambios que atraviesan. Y ellos como adultos deben entender esos cambios y acompañarlos en el proceso para así tener una buena convivencia en casa. ¿Y cuál es la intención del autor? ¿Qué buscaba lograr? Darles herramientas a las madres y los padres de adolescentes para que considerando las características propias de la adolescencia, puedan afrontar este periodo de aislamiento social con una convivencia sana y vínculos fuertes. Ahora, ya que lo hemos leído, podemos contribuir en casa para lograr una convivencia en el hogar más armoniosa. Pues no es tarea solo de madres y padres, sino del involucramiento y apoyo de todas y todos en casa. Creo que nos va a servir mucho haber leído este texto, pues nos da herramientas para poner en práctica en casa. Muy bien. Ya acabamos nuestro proceso de comprensión en el que hemos recurrido a nuestros saberes previos y contexto sociocultural para hacer reflexiones y construir nuestras propias conclusiones. Para seguir haciéndolo, ¿nos ayuda respondiendo algunas preguntas que nos quedan? Claro. Esta es una de las partes que más me gusta. Cuando me hacen preguntas, yo también aprendo sobre qué cosas puedo explicar mejor o de forma más clara. La primera pregunta nos llega desde Piura. Soy Erika Patricia. Profesora, ¿podría explicarnos una vez más lo que es interpretar e inferir? Todas las veces que sea necesario. La inferencia y la interpretación son dos conceptos estrechamente relacionados que nos permiten construir el sentido del texto. Para eso establecemos relaciones entre la información explícita que está en el texto y también la implícita, la que no se dice literalmente en el texto, pero que aparece cuando hacemos el análisis, así deducimos, no hay información o complementamos los vacíos que quedaban. A partir de esas deducciones, podemos explicar el propósito del texto, el uso del lenguaje o la intención del autor. Gracias, profesora. Vamos con Anthony y su pregunta. Hola, profesora. El texto de hoy me ha parecido muy útil y espero que en casa podamos aplicarlo. Constantemente nos preguntaba qué opinábamos de la información que estábamos recibiendo. ¿Por qué es importante recoger nuestra opinión cuando leemos? Muy importante pregunta, porque el proceso de comprensión implica la reflexión y evaluación de lo que leemos. Tenemos que relacionar lo leído con nuestros conocimientos previos y contexto sociocultural para poder construir una opinión y fundamentarla. Podemos no estar de acuerdo con lo que dice el texto. Lo importante es que podamos explicar nuestra posición y que lo hagamos con respeto por las ideas de las otras personas. Abril también tiene una pregunta. Yo quisiera saber si en mi casa comparto este texto y lo leemos en familia. ¿Podremos tener una mejor convivencia? Esa es la idea, Abril. Que la lectura ayude a las familias a manejar mejor algunas situaciones cotidianas. Como por ejemplo, el uso de internet. Muchas veces las madres o los padres no sabemos cómo abordar ese tema. A través de esta lectura hemos aprendido cómo manejar la situación y convertirla en una oportunidad para unirse más y aprender. Creo que hemos leído muy buenos consejos que podemos poner en práctica en nuestra casa para así evitar conflictos. Apoyarnos cuando lo necesitamos y convivir de manera más armoniosa. Esa ha sido la intención de leer este texto en este programa. Que nosotros podamos contribuir en el logro de una mejor convivencia. Tenemos una última pregunta. Profesora, siempre que llegamos al final del análisis, nos preguntamos por el sentido global del texto y por la intención del autor. ¿Por qué lo hacemos? El sentido global del texto y la intención del autor se van construyendo poco a poco conforme avanzamos con nuestro análisis. Para hacerlo nos basamos en el texto y también en los elementos visuales y recursos que lo complementan. Este paso es importante porque nos permite comprender a profundidad lo que se quería comunicar y reflexionar en torno a eso. Identificar el propósito de lo que leemos nos permite evaluar si las ideas se han desarrollado de forma coherente y si todo está alineado al propósito del autor. Muchísimas gracias por acompañarnos en la lectura de hoy y ayudarnos a resolver esas pequeñas dudas que aún nos quedaban. Gracias a ustedes. Me voy satisfecha al confirmar que a pesar de todas las pruebas que nos están planteando este año, las chicas y los chicos siguen aprendiendo desde sus casas. Ya saben, cuando me necesiten, aquí estoy. Recuerden guardar sus apuntes de hoy en su portafolio. ¡Chao, profesora! ¿Vieron? Hemos logrado movilizar todos nuestros aprendizajes y todo lo que hemos venido desarrollando cada programa. Igual siempre aprendemos algo nuevo, como hoy, que aprendimos a inferir e interpretar para construir el sentido global del texto y la intención del autor. Y claro, hemos aprendido muchísimo sobre cosas que podemos promover en casa, para que la convivencia se nos haga más fácil. Con la información que hemos recolectado hasta hoy, la próxima semana podremos elaborar nuestro listado con acuerdos para el hogar y colocarlo en el periódico mural de casa. Pero no nos adelantemos. Antes, les propongo este reto. Piensen qué acuerdos se han planteado en casa para poder mejorar la comunicación y la convivencia en el hogar durante este periodo de distanciamiento social. Si hoy descubrieron un consejo que no ha sido propuesto en casa y creen que podría ser útil, compártanlo con su familia y lleguen a un acuerdo. Controlar nuestras emociones y comunicarnos bien es la mejor forma de prevenir cualquier malentendido en nuestras casas y nuestro entorno, además de poder fortalecer nuestra comunicación y convivencia. Ahora sí, nos vemos en el siguiente programa. Recuerden que la próxima semana ya empezaremos con el proceso de escritura de nuestro listado de acuerdos. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!